Ahora sí, buenas tardes a todos. Anoche en el estadio Robert F. Kennedy, ante una regular cantidad de aficionados, la selección de Turquía derrotó dos goles por cero a Honduras, camino a la Copa Mundial. Ahora tenemos imágenes y reacciones de lo que dicen los catrachos. Un resultado negativo para nosotros, pero que nos sirve mucho. Creo que por ahí el esfuerzo que hicimos fue muy bueno. No se pudo ganar, pero estos partidos son importantes. Es importante para ir agarrando ritmo, para que el trope mire a los jugadores, para que esté probando. Y creo que nos sirvió mucho. Vamos a sacar de este partido las cosas malas para ver en qué fallamos. Y bueno, eso por ahí digo, este partido tenemos que verlo de nuevo y ver en qué es lo que fallamos para que no sigamos cometiendo los errores. No, me sentí contento, ¿no? Porque estar nuevamente de regreso acá, ¿no? Pues me trae un sentimiento muy enorme. La verdad que me sentí muy bien. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Creo que hay muchas cosas que faltaron que hacer, pero uno se está preparando para lo que se viene, ¿no? El que es el Mundial y pues esperamos, ¿no? En el Mundial demostrarlo todo. Mucho aprendizaje. La verdad que con una selección como Turquía, que es de Europa y juega un jugo muy dinámico, se aprende. Porque para estar a ese nivel hay que ver los 90 minutos. Se viene otro rival más difícil todavía, que es uno de los candidatos al título, Inglaterra. Sí, sí, primero Israel el domingo y después Inglaterra, pues una cosa buena para nosotros porque ahí se mide a equipos grandes y aprende mucho de ellos. Bueno, si usted quiere estar más informado, atención, que puede visitar la página web fiestadelfutbol.com, donde encontrará todo lo que usted quiere saber del Mundial, jugadores, estadios, videos, fotografías y mucho más. Todo eso está en fiestadelfutbol.com. La información es las 24 horas del día. A nivel local se viene la última fecha previo al Mundial del torneo Avianca-Megamar-Univisión y será en las instalaciones de Herdon mañana. Sí, el próximo sábado 31 tenemos el último partido antes del paro del Mundial. 31 va a ser un día especial porque vamos a tener también una actividad grande donde vamos a tener a Univisión transmitiendo en vivo ese y donde vamos a tener muchos regalos para los que asistan, para el público, cortesía de nuestros patrocinadores. Así que 31 será el último evento y después reiniciamos hasta en julio. Así que invitar a la gente a que vengan este sábado y que disfruten del Mundial por Univisión. Así es, mañana estarán nuestros compañeros allá en Herdon porque habrá mucha actividad. Será la última fecha previo al Mundial, Mundial que usted lo puede ver a través de Univisión. Esta noche en nuestra segunda entrega les tendremos todo lo relacionado al fútbol local, que es lo que se viene a las diferentes ligas del área metropolitana de diferentes categorías, tanto veteranos como categoría libre. Les recordamos, ayer los Orioles de Baltimore perdieron, los nacionales no jugaron, el equipo de los Spurs de San Antonio lograron una victoria y están 3 a 2 en la serie. El hit de Miami también lo está ganando. Hoy podría llegar a la final dependiendo del resultado con los Pacers de Indiana. Bueno, y ya comenzó el conteo regresivo para el inicio de la Copa del Mundo. 13 días exactamente. 13 días. ¿Esto se va a inaugurar en el Estadio Maracaná? No, en San Pablo. En San Pablo. En San Pablo, sí. Qué rico. Vamos a ver.